Compañeros, esta semana circuló la noticia del nombramiento para la Dirección Nacional de Salud Mental de un personaje tan nefasto como los dos personajes que tuvieron que dar de baja a los macristas en el curso de estos pocos días que están en el gobierno. Este personaje se llama Andrew Blake, que es un psiquiatra que trabaja en el Salud Mental de la Tama, que ha manifestado reiteradamente y públicamente su oposición a la Ley Nacional de Salud Mental y su decisión de no aplicarla, lo cual constituye una situación inédita de una persona que asume un cargo que es la autoridad de aplicación de una ley que dice que se va a llegar a aplicarla. Es una situación absolutamente escandalosa, por lo cual en un día de convocatoria, por un día de hoy, se juntaron ayer, nos juntamos ayer en la sede del CELS, cerca de 150 personas de las más diversas instituciones, de usuarios, trabajadores, del campo de la salud mental, de la universidad, etcétera, etcétera, y emitimos un comunicado planteando la gravedad institucional de esta situación. Por lo tanto, necesitamos que existan miles de firmas para ese comunicado y por eso mi insistencia en poder comentarlo en esta asamblea y simplemente no voy a leer el comunicado, que es breve, pero lo mismo no lo voy a leer. La sustancia del comunicado dice exactamente esta. No se puede nombrar un funcionario que declara que no va a cumplir la ley que enmarca su tarea. Por lo tanto, pido a la coordinación de carta abierta que se faculte al equipo de comunicación a replicar este comunicado a todo el mailing de carta abierta que incluye, por supuesto, el pedido de firmas de adhesión para frenar el nombramiento de este personaje de FASTA. Gracias. Gracias.